Tira irá, tira irá, tira irá Cuando tus palabras me sentencian y me anula su condena Ellas me apartan de ti Hablo porque a mí ya me ha pasado de alejar a un ser amado por herir su corazón Antes de hablarte lastimada y levantar paredes de palabras quisiera yo saber Antes de pelear por mi defensa dime si lo que dijiste fue lo mismo que escuchar Piensa la intención de tus palabras son paredes o ventanas eso depende de ti Las palabras nos condenan o liberan ojalá que cuando hable solo amor salga de mí Antes de hablarte lastimada y levantar paredes de palabras quisiera yo saber Antes de pelear por mi defensa dime si lo que dijiste fue lo mismo que escuché Piensa la intención de tus palabras son paredes o ventanas eso depende de ti Si las palabras nos condenan o liberan ojalá que cuando hable solo amor salga de mí Salga de ti y de mí solo amor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!